Bueno, el Ministro de Hacienda Nicolás Buhumna al final anunció una nueva etapa. Esta es la constante de lo que significaron el broche que marcaron estos anuncios. Anuncios que no fueron anuncios trascendentes desde el punto de vista de cambio, sí de lo que tiene que ver con, en la realidad, dejar, hacer un status quo, congelar, congelar precios y ver si se puede aplicar ese congelamiento y se lo respeta. No aumentar tarifas y dar algunas prerrogativas, sobre todo fiscales y demás, con pequeñas y medianas empresas. Todo esto se van a tener que dar, en el marco de otras medidas, se van a tener que dar con el tiempo. ¿Esto beneficia al gobierno con seis meses de congelamiento? Después de haber hecho una actualización de precios dura, porque lo que enseguida salió a la luz es que si ahora congelan 50 o 60 productos dos días antes, los supermercados ya los subieron y además el tema es que tienen que aplicar un seguimiento que no genera un desabastecimiento y siempre se habla desde el gobierno de que no se quiere controlar al estilo de Guillermo Moreno. Entonces, ¿qué van a pasar? Las cosas van a desaparecer, los empresarios van a poner los precios que tienen que poner y ganan. Es decir, todo en un marco de al estilo pro. El estilo pro es, bueno, vamos a hacer esto. Ellos no creen en los congelamientos ni en dejar todo como estaba. Lo tienen que aplicar, entonces, porque se inicie una nueva etapa o porque no les quedaba otra. Algunos dicen que son medidas electorales. En general dicen que no les quedaba otra. La situación hay que tener en cuenta que quedó después de las declaraciones de Macri hace unos días, donde anticipó lo que el INDEC dijo respecto al mes de marzo, que era el aumento del 4,7% y que se espera que va a ser mayor en el mes de abril, en mayo correspondiente al mes de abril en el índice de precios al consumidor. Es asombroso porque parece que uno no se conforma con nada, no se trata de eso, pero el gobierno se mantenía estricto en un rumbo, acordémonos el atajo que propuso Macri, que dijo no tiene que haber un atajo, tiene que haber decisiones que se tienen que tomar porque tiene que haber un cambio profundo. Y ahora resulta que, como si nada, anuncian todo este congelamiento en una serie de medidas con las que dicen por debajo que no están de acuerdo porque no les gusta, pero no les queda más remedio. Y no les queda más remedio, pero le siguen poniendo encima, me parece que el gobierno en eso o es inocente o peca de soberbio, estamos siempre en lo mismo, un tono de marketing realmente insólito. En el mismo momento en que Dujogne anuncia las medidas, el propio Dujogne y después Colonel Stanley ponderan lo que fue la visita del Presidente de la Nación a Adriana y a su marido un matrimonio al que había ido a visitar hace un año donde lo filman, mandan el video como parte del comunicado oficial de la Presidencia de la Nación donde por supuesto ese matrimonio, sobre todo a Adriana, le dice, lo trata de Mauricio y le dice, Mauricio vos sabés que estamos con vos, pero que la situación está complicada porque aumentaron los precios y Macri por supuesto dice, sí, la verdad que no pudimos dominarla todavía y todo parece toda una telenovela preparada donde tanto Stanley como Dujogne hablan de espontaneidad del Presidente al tomar las medidas. No sé, habrá que ver. El gobierno me parece que o no tiene la menor idea de lo que quiere hacer y toma estas medidas forzadamente o realmente quiere hacer un cambio. Si quiere hacer un cambio no se puede apoyar solamente en que se congelen los precios porque los precios y las tarifas se congelaron, pero se van a congelar durante seis meses, pero ya están altos. Y como el salario no creció, la situación en realidad es congelar congelar la desgracia, congelar la pobreza, congelar la decadencia que se ha generado. Y algunos gremios ya anticiparon inclusive que van a salir a pelear el salario. Así que espero que las verdaderas medidas no empezaron hoy. Las verdaderas medidas van a empezar cuando este gobierno durante esta etapa de congelamiento, si se cuida y si se cumple, van a tener que tomar y van a tener que analizar como para un cambio significativo en la política económica.